Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí Hoy nos vamos a meter en materia y hablar de los juegos confirmados de la consola Que a día de hoy es rigurosísima actualidad y ya sabéis que precisamente en este canal otra cosa no Pero ir de la manita de la rigurosa actualidad es lo que hacemos día a día O por lo menos lo que un servidor intenta traeros con mayor rapidez y con mayor franqueza En este caso vamos a empezar a hablar, vamos a poder ver que de momento sí que es cierto que no hay muchos videojuegos confirmados Partiendo de la base de que queda un añito para que salga la nueva generación Así que podemos empezar a sacar conclusiones de que por ejemplo tenemos un tridente de exclusivos del ecosistema Expos Bastante interesantes y con perfiles muy diferentes y algunas compañías que están apoyando ya de manera notable Lo que sería el salto a la nueva generación y trabajando para ella Y por supuesto algunos proyectos ambiciosos de algunas compañías como Bethesda En este caso quiero empezar por el principio y evidentemente si se tiene que vincular un videojuego con Xbox Con una nueva consola y por supuesto con esta ambiciosa Xbox Series X Pues empezaría con Halo Infinite videojuego que podéis ver en las imágenes Y que realmente puede asimilar muy duro, muy muy duro lo que es el concepto de la ambición Y es que si ahora mismo vemos y analizamos todo lo que es Xbox esta nueva consola Podemos decir que este título que va a ir de la mano va en la misma línea Un motor gráfico nuevo, el más increíble de la historia según nos han dicho también Si esto se acaba ejecutando bien estoy convencido de que podemos tener uno de esos acontecimientos Que tenemos al empezar cada generación y que realmente acaba marcando puntos muy importantes En el mundo de los videojuegos Todos sabemos que necesitamos que se haga muy bien este proyecto Para empezar a confirmarse estas excelentes sensaciones que tenemos con este proyecto Y con el futuro de la compañía de Remond Continuamos con el título de Ubisoft God and Monster Que se ha confirmado que va a salir en todos los sitios del mundo Es decir, en la actual generación Inclusive Nintendo Switch, por supuesto, también PC Y también se está trabajando para que llegue a la nueva generación Un título que yo lo considero muy interesante Primero porque está desarrollado por Ubisoft Quebec Son estas personas, estos maravillosos desarrolladores Que hicieron un trabajo excelente Con aquel último Assassin's Creed, concretamente el Odyssey Que para mí fue un paso adelante respecto a lo que fue Orange Y no era fácil Y con ese buen trabajo Y ahora que se les está dando una nueva IP Que sí que es cierto que se centra probablemente más En este espacio de videojuego para todos los públicos Un poquito más de sentido del humor por lo que nos dijeron Pero que tiene, en esa esencia Pues ser un mundo abierto Centrado en la mitología griega Y todas estas premisas Y precisamente este equipo que ha trabajado muy duro en la mitología griega Precisamente para el videojuego Odyssey Pues creo que se pueden dar unos condicionantes muy atractivos Para poder tener un videojuego muy interesante De cara al futuro Continuamos con Ubisoft Continuamos con Wasp 2 Legión Y es que este videojuego, si finalmente se cumplen las expectativas Puede ser un salto adelante en la saga importante Precisamente partiendo de la base De que los dos primeros yo creo Que tenían buena pinta Gustaron más, gustaron menos Pero no acabaron de ser ese nuevo movimiento Centrado en el toque revolucionario, tecnológico Que pudiera o pudiese haber sido En este caso El nuevo concepto post Brexit Y esta especie de Reino Unido Vamos a decir un poco más opresor Y un poquito más duro con el ciudadano Nos da una ambientación Nos da un contexto bastante interesante Para poder colocar un territorio revolucionario Y partiendo de la base De esta especie de sistema En el cual podremos reclutar Prácticamente cualquier NPC Como nos prometieron Creo que podemos entrar en unos parámetros interesantes Para poder vivir este concepto Vuelvo a repetirlo Basándonos en este enfrentamiento Entre revolución contra estado opresor Creo que puede ser muy interesante Y por supuesto También se ha confirmado Para la nueva generación Por supuesto También se ha confirmado Para Xbox Series X Ahora vamos con uno de los platos fuertes De este tridente de exclusivos Que os había comentado Y es que Halo Infinite es ambición Es marca Es lo que sería el proyecto más importante Pero tenemos que ir por otro camino Y es lo ilusionante de ver De un proyecto single player de Ninja Theory También con una ambición Y también con un presupuesto importante Veremos a ver al final Por donde van los tiros de Hellblade 2 Porque se ha visto muy poco También tenemos muy poquita información Yo estoy muy interesado Y con muchas ganas de ir sabiendo más También para ir transmitiéndolo en el canal Pero claro La premisa es clara Y es muy fácil Si disfrutamos de un videojuego De corte independiente De corte AA Muchísimo Precisamente con estos desarrolladores Pues imaginaros Que podemos ver En esta línea Con presupuesto Con ambición Con dinero Con apoyo Con tranquilidad Con tiempo Puede salir algo Absolutamente brutal Este Hellblade 2 Puede ser Una de las mejores noticias Que tengamos En el principio De la próxima generación Seguimos con Rainbow Six Quarantine Y es que Ubisoft Se apunta a todo Se apunta a un bombardeo Los vamos a ver En todos los sitios Creo Que el apoyo al mundo De los videojuegos Es muy importante Y otra cosa no Pero fijaros Cuando sale Stadia Ellos están ahí Apoyando de manera titánica Lo que haga falta El Uplay Plus Lo que haga falta Cuando sale Nintendo Switch La apoyan también Vuelvo a repetirlo De manera titánica Que si con exclusivos Inclusive Como aquel maravilloso Mario & Rabbids Kingdom Battle ¿Os acordáis? Y con la nueva generación Evidentemente Que encima Es caballo ganador Pues no van a ser una excepción Y aquí lo podemos ver Ya con bastantes juegos confirmados Que van precisamente En clave De la gran distribuidora francesa Ya sabemos el éxito Que ha tenido Rainbow Six En esta generación Y evidentemente Dándole un contexto De cuarentena Pues precisamente Creo que podemos estar Ante otra fórmula De bastante éxito Hablando de ambición Creo que Bethesda También tiene algo que decir En todo esto Sabéis que tiene Dos sagas icónicas Sabéis que tiene Dos sagas importantísimas Sabéis que tiene Dos sagas Que son dos emblemas En lo que sería El mundo de los videojuegos De concretamente De mundo abierto Y rol Pues ellos Quieren sumar Un nuevo invitado Que cumpla Estos parámetros Pero esta vez Nada de medieval Esta vez Nada de mundo Post apocalíptico Evidentemente estoy haciendo referencia A The Elder Scrolls Y Fallout En este caso El nuevo invitado A la fiesta Confirmado para la nueva generación Es Starfield Veremos a ver Al final Cómo se acaba ejecutando Veremos a ver Por dónde van los tiros Yo tengo mucha confianza En Bethesda Sobre todo Después de saber Que lleva mucho tiempo En este desarrollo Creo que todo esto Puede ir en la línea De que salga bastante bien Veremos finalmente Cómo se acaba dando Este nuevo proyecto Que viene Para sumar Un tridente Fuerte Duro Con personalidad De esta compañía Otro de los videojuegos Que está confirmado Y la verdad Es que se habla poco Es este Dying Light 2 Ya sabéis Aquella primera parte Que tuvimos En el inicio de la generación Francamente Fue un concepto interesante Esto de un mundo Post apocalíptico Donde se le daba Mucha importancia al parkour Donde por supuesto Teníamos aquellos zombies Que por la noche Eran mucho más agresivos Siguiendo la estela narrativa De una película Maravillosa O unas novelas maravillosas Como la de Soy Leyenda Y evidentemente Esta segunda parte Donde encima Nuestras decisiones Van a tener un impacto Bastante importante En la narrativa Donde vemos este paso adelante Donde vemos como Este mundo post apocalíptico Sigue evolucionando Creo que tenemos Una premisa Interesante y sexy Para poder tener esperanza En que este videojuego Es el clásico tapado Que al final Acaba sorprendiendo Y al final Acaba siendo un videojuego Bastante bueno Me viene a la cabeza Por ejemplo Yendo en esta línea De videojuego tapado Control Pocos hablaba Sabíamos que estaba Detrás Remedy Sabíamos que el proyecto Pintaba bien En solitario Por donde van los tiros Y al final fijaros Que Control se ha convertido En uno de los videojuegos Más queridos Y mejor valorados Dentro de ese contexto De videojuego tapado De este año 2019 Yo tengo muchas esperanzas En este Dying Light 2 Veremos a ver Y recordar por supuesto Que está confirmado Para la futura generación Continuamos con Everwild El nuevo proyecto de RAR Que yo espero Que recupere El significado De lo que es La propia RAR Sabemos que Desde su fichaje Por Microsoft Hemos visto Como poco a poco Se ha ido deteriorando Y evidentemente Todo esto Ha recibido el impacto De la fuga de cerebros Que ha tenido la compañía Pero yo estoy convencido De que con buen trabajo Con mimo Con cariño Y evidentemente Aprovechando también Las maravillosas propiedades Intelectuales que tiene Creo que se le puede acabar Sacando mucho rédito A lo que sería Esta desarrolladora En este caso Everwild Viene a demostrarnos Que busca en un camino También en lo que sería El single player Y evidentemente Es algo que muchos deseamos Cuando vemos esta histórica marca Aunque precisamente esta No vaya en la línea De aprovechar sus propiedades Intelectuales Sabemos que hay videojuegos Como Battle Toads Y en un futuro Ojalá Banjo Kazui Puedan ir en esa línea El juego Aunque todavía sabemos Muy poco de su propuesta Vemos como artísticamente Luce espectacularmente bien Antes de despedirme Una pequeña matización importante Muchos de los títulos Que he dicho Están confirmados Para la futura generación Pero evidentemente También para esta Quiero que quede claro Que nadie se me asuste Que nadie se crea Que todos estos videojuegos Solo van a salir En la futura generación Nada más lejos De la realidad Antes de despedirme Paso a pediros Vuestra opinión Que opináis Respecto a todos estos títulos Que opináis Respecto a esta nueva generación Os ilusiona más O se ilusiona menos Cuál es el título De los ya confirmados Que más os gusta Que más os pone Estaríais en la línea De Halo Infinite Quizás la propuesta De Hellblade 2 O a lo mejor Algún videojuego Multiplataforma Que también tenemos Unos cuantos Y esta es toda la opinión Y toda la información Que os tengo en el video de hoy Si os ha gustado A like Si os gustáis Like cualquier cosa Que queráis comentar Como siempre Si es que me encanta Y nada más Sigamos disfrutando Juntos de los videojuegos Hasta la próxima Chau